hola qué tal cómo están bienvenidos al orden capacitaciones soy el profesor sergio vaso bertran y esta oportunidad te traigo una serie de seis ejercicios de excel nivel intermedio para que puedas seguir practicando para que te hagas cada vez más experto en el manejo de estos comandos y funciones que incluyo en el curso de excel intermedio este archivo que voy a desarrollar lo tiene listo para descarga el enlace se encuentra en la parte de la descripción de este vídeo bien vamos a comenzar con dos ejercicios sobre formato condicional dice las fechas de venta de highland ask you efren gray y todo angus deben tener un relleno verde claro las fechas de venta entonces voy a seleccionar el campo fechas de venta ya esa columna es que vamos a aplicarle el formato condicional pero teniendo en cuenta el nombre del vendedor o sea nuestra condición va a ser el nombre del vendedor para eso nos vamos aquí a formato condicional decimos que vamos a crear una nueva regla y aquí le indicamos que vamos a hacer una regla del último tipo utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y aquí vamos a poner la fórmula que vamos a utilizar como son varias opciones de nombres de vendedor vamos a utilizar la función o les ponemos igual o abrimos el paréntesis y vamos a ir poniendo una a una las opciones de nombres de los vendedores para eso voy a agarrar como referencia como siempre la primera celda de la columna de vendedor y aquí debo quitarle el símbolo de dólar al número me quedo solamente con el símbolo de dólar de la letra le decimos que esta celda debe ser igual a highland ask you ok el nombre va entre comillas porque se trata de un texto luego pongo mi separador de argumentos en mi computadora es un punto y coma tú ya debes saber que separador de argumentos usa tu computadora y le decimos lo mismo que c2 podría ser igual que efren gray nuevamente señalamos c2 podría ser igual a tot angus listo ya tengo mis tres opciones planteadas así que voy a cerrar el paréntesis de o y le voy a decir que el formato tiene que ser un relleno verde claro así que me voy aquí a formato me voy a la pestaña relleno y le digo que voy a aplicar un color verde claro le damos a aceptar aceptar nuevamente y acá comprobamos tenemos un highland ask you tenemos un e frame gray y un tot angus están los tres y todas sus ventas deben estar con el color verde en la fecha por cierto ahí está únicamente de esos vendedores muy bien el segundo formato condicional que me piden dice la cantidad y total cobrado de las ventas del producto p 0 56 o sea que debo agarrar estas dos columnas que son a las que les voy a aplicar el formato condicional bien y luego veamos cuál es la condición dice del producto p 0 56 en la sucursal independencia o en coronel torres deben tener fuente roja en negrita y relleno celeste entonces aquí tengo dos condiciones ya no son alternativas como el anterior ejercicio sino ahora son condiciones dice que el producto tiene que ser el p 0 56 y la sucursal puede ser independencia o coronel torres cualquiera de las dos entonces ahí voy a poner o dentro de y de acuerdo así que vamos a formato condicional nueva regla le decimos que vamos a aplicar el último tipo de regla y aquí vamos a poner igual y y vamos a decirle que la primera condición es que el producto y acá igualmente borramos el símbolo de dólar antes del número tiene que ser igual a p 0 56 no importa las mayúsculas minúsculas es algo que el programa no va a detectar y le decimos después que la sucursal tiene que ser independencia o coronel torres entonces para esto debo incluir una o dentro de la i en el segundo argumento de la i así que o abro paréntesis y le digo que la sucursal tiene que ser igual a independencia y aquí le quitamos como siempre el símbolo de dólar al número y le decimos que la otra posibilidad es que la sucursal sea igual a coronel torres igual quitamos el símbolo de dólar cerramos el paréntesis de o cerramos el paréntesis de i y nos vamos al formato dice que tiene que tener fuente de color rojo una fuente roja en negrita y relleno celeste en negrita y con relleno de color celeste o menos celeste claro aceptamos volvemos a aceptar y veamos qué coincidencias hay acá tenemos el producto 0 56 y es de independencia vamos a buscar otro más el otro más hay acá más abajo hay otro y en este caso es de coronel torres está perfecto se aplicó el formato perfectamente tengo que abrón al torres p 0 56 entonces con esto hemos hecho ya los dos formatos condicionales que nos habían pedido y ahora vamos a resolver este cuadro estadístico donde me piden la cantidad de ventas registradas en cada sucursal el total cobrado en estos vendedores y otras preguntas más estas son funciones estadísticas condicionales por ese motivo voy a darle nombre a cada columna en forma individual para eso utilizamos el siguiente comando primero tenemos que seleccionar toda la base de datos control shift asterisco y nos vamos a fórmulas crear desde la selección y le decimos que vamos a extraer los nombres desde la fila superior aquí desactivamos columna izquierda y nos vamos a aceptar y está ahora esta columna se llama fecha esta columna se llama producto ésta se llama vendedor y así sucesivamente ha jalado el nombre que está en el encabezado lo primero que me pide es la cantidad de ventas registradas en cada sucursal bien para sacar los nombres de las sucursales yo voy a utilizar una función que se llama únicos que es una función relativamente nueva si tú no tienes esa función pues la alternativa es que copias toda la columna la pegues en alguna zona en blanco y luego utilizando este comando eliminar duplicados puedes quitar los duplicados y luego la copias y la pegas por aquí yo voy a usar la función únicos ponemos igual únicos y le decimos que vamos a sacar los valores únicos de sucursal no ya usamos el nombre que le habíamos dado cerramos enter y ahí está tengo los valores únicos de esa columna acá voy a darle un formato de sangría para que estén más a la derecha ahí está y ahora vamos a sacar la cantidad de ventas registradas para cada una de estas sucursales entonces hacemos clic aquí y ponemos igual contar punto si en la función que voy a utilizar y le digo que mi rango es la sucursal el rango es el bloque de celdas donde se encuentra la condición y la condición que voy a utilizar para la cuenta es esta se encuentra en esta celda nada más cierro el paréntesis enter y me dice que son 498 luego hago la serie para las demás sucursales y me sale el total de registros para cada una de ellas luego del siguiente ejercicio me pregunta el total cobrado por estos vendedores no son todos son algunos vendedores y queremos hacer la estadística del total cobrado por cada uno de ellos bien para esto usamos la función sumar puntos y igual sumar puntos y y le decimos que el rango es el vendedor el rango siempre es el lugar donde se encuentra la condición en la columna vendedor y le decimos que el criterio es este nombre y la columna o el rango que vamos a sumar en este caso es el total cobrado como ya le hemos dado nombre únicamente jalamos el nombre cerramos el paréntesis enter y me dice que esta es la cantidad que ha cobrado cada uno de estos vendedores vamos a darle el formato el formato correspondiente copiamos el formato desde aquí y lo aplicamos acá listo vamos a echar un poco la columna y ya lo tenemos luego me pregunta total de unidades vendidas de los productos p 0 51 y p 0 21 bien acá voy a hacer una suma de esta columna primero para p 0 51 y luego le voy a sumar la cantidad vendida para el p 0 21 te vamos a hacer dos sumar si unidos por una suma igual sumar puntos y y le decimos que el rango es el producto en este caso debo poner el producto entre comillas porque ya no hay referencia de celda tengo que escribirlo entonces lo pongo entre comillas p guión 0 51 y el rango que voy a sumar es la cantidad ya tengo con esto las unidades vendidas del producto 0 51 a esto le voy a sumar resultado del otro sumar si que es lo mismo solamente que lo que va a variar es el criterio el criterio que voy a usar en este caso voy a usar p guión 0 21 y como tercer argumento le ponemos la cantidad no cantidad que es lo que voy a sumar cerramos el paréntesis enter y me dice que son 961 unidades de producto que ha sido vendidas entre estos dos productos finalmente me pide el promedio del precio unitario de las ventas registradas en el primer trimestre para esto voy a usar igual promedio punto si bien promedio del precio unitario de las ventas registradas en el primer trimestre entonces lo que voy a hacer acá es usar el rango fecha y voy a decirle que la fecha tiene que ser menor o igual al 31 de marzo del año 2021 con esto estoy abarcando todo el primer trimestre ya que los registros empezaron el primero de enero de 2021 entonces se agarrando acá desde enero hasta marzo y la columna que voy a promediar es la de el precio unitario así que le ponemos acá precio cerramos enter y acá vamos a copiarle el formato de dólar esta es la solución entonces a estos ejercicios que quería mostrarte para que puedas repasar para que puedas seguir practicando estas funciones y también por supuesto el manejo del formato condicional si te pareció interesante como siempre te pido que por favor le des like al vídeo que lo compartas en tus redes sociales de tus amigos compañeros de trabajo si aún no te has suscrito al canal de la orden capacitaciones dale clic ahorita suscribirse y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes cada vez que hagamos una nueva transmisión o subamos un nuevo vídeo y por supuesto todos los comentarios que quieras dejar todos son bienvenidos sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima